En este nuevo video veremos la conexión en estrella y la conexión delta que se puede aplicar a un motor. Primero veremos y conoceremos un poco más acerca de este tipo de conexiones. La conexión estrella nos dice que se debe usar cuando nosotros requerimos una terminal neutro para obtener voltaje de fase. Tenemos dos diferentes voltajes disponibles, por ejemplo puede ser 220 voltios y 380 voltios. Mientras que en la conexión delta o triángulo nos dice que cuando no requerimos un terminal neutro para obtener voltaje de fase. Tenemos un solo voltaje disponible, podemos utilizar la conexión delta. También la conexión estrella nos dice que en la conexión las terminales iniciales o terminales finales de las tres bobinas son conectadas juntas para formar el punto neutro. Y en la conexión delta nos dice que las terminales opuestas de las tres bobinas están conectadas juntas. La conexión estrella también nos dice que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Nos dice también que el voltaje de línea es igual a la raíz cuadrada de 3 multiplicada por el voltaje de fase. Y también nos dice que cada bobinado recibe 220 voltios. Mientras que en la conexión delta nos dice que la corriente de línea es igual a la raíz cuadrada de 3 multiplicada por la corriente de fase. También nos dice que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Y que cada bobinado recibe 380 voltios. Vamos a pasar a hacer la simulación de este tipo de conexiones de estrella y delta en un motor. Vamos a proceder a hacer la simulación de estas conexiones. Y bien, como se puede observar aquí en pantalla tenemos un motor, un motor trifásico. También tenemos la caja de las conexiones de las terminales. Vamos a ver una conexión estrella. En la parte superior tenemos las terminales U1. En la parte superior tenemos las terminales U2. En la parte inferior tenemos la siguiente terminal que es V1. Y en la parte superior tenemos la terminal V2. Y en la parte superior tenemos la tercera terminal que es W1. Y en la parte superior tenemos la tercera terminal que es W2. Vamos a colocar las chapitas de esta manera. Dos chapitas metálicas. Las vamos a colocar como se muestra aquí en pantalla en forma horizontal. Y lo que vamos a hacer por medio de las chapitas metálicas vamos a unir U2 con V2 y V2 con W2. La alimentación la vamos a conectar en la parte inferior. Es evidente que si nosotros conectamos la alimentación en la parte superior estaríamos ocasionando un cortocircuito. Como se puede observar aquí en pantalla ya está la alimentación U1 con L1, V1 con L2 y W1 con L3. Y vamos a continuar con la conexión D2. De igual manera en la parte inferior tenemos las tres terminales que son U1, V1 y W1. Y en la parte superior tenemos las terminales V2, U2 y W2. Y para la conexión delta vamos a colocar tres chapitas metálicas como se muestra aquí en pantalla. Tres chapitas las vamos a colocar de forma vertical. Y lo que estamos haciendo por medio de estas chapitas metálicas estamos uniendo U2 con V1, V2 con W1 y W2 con W2. Y como se puede observar. Y en la parte inferior va a ir la alimentación con las tres líneas. En la U1 va a ir L1, en la V1 va a ir L2 y en la W1 va a ir L3. Y como se puede observar ya está la conexión delta, ya están colocadas las chapitas metálicas, ya están las conexiones y esta es una conexión delta. Y bueno amigos eso es todo por el día de hoy, espero les haya gustado el video, espero le den like, espero se sigan suscribiendo al canal, si tienen alguna duda háganlo saber en la caja de los comentarios. Y bueno amigos eso es todo por el día de hoy, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.